Vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy 8 de agosto y tenemos obviamente nueva actualización donde metieron ya las skins de Jujutsu Kaisen Y ya saben si van a comprar cualquier cosita de la tienda no olviden por favor utilizar el código XDREAMY en la tienda De esa manera me estarían apoyando bastante, bastante, bastante No olviden dejar un like, una suscripción, vale, que eso también me apoya bastante Ahora sí, vamos a ver las skins de Jujutsu Kaisen que está desde la mañanita Al menos para los de la TAM está desde la mañana ya en la tienda Tenemos a Satoru, ¿es Yoho o Goho? Yo le voy a decir Yoho porque Goho como que suena medio raro Pero bueno tenemos las skins de acá que está muy pero muy fachera Me encanta la sonrisa que le han puesto a la skin Me encanta la sonrisa que le han puesto a la skin Y también tenemos por acá su mochila, la de dulce de leite, 1500 pavos Asimismo tenemos la skin de Megumi que también está por aquí, no tiene otro estilo Tenemos la mochilita, la mochilita de Kon El pico, espada de Megumi El gesto, técnica de sombras perro Técnica de sombras elefante máximo Los cinco objetos por el precio de 1900 pavos Asimismo tenemos la skin de Novara Nkugisaki Nkugisaki, perdón Que es, bueno, skin de chica, ¿no? Tenemos dos skins de hombres y una de chica en la colaboración Y tenemos por acá su mochilita, muñeco de paja emblemático Y el martillo que parece el de... ¿Cómo se llama? El de chipote chillón de chapulín, ¿no? Chapulín colorado, igualito amigo Igualito es Ahí tenemos la skin de Megumi por separado, 1500 Tenemos el pico, espada de Megumi Técnica de sombras, 200 pavitos Y tenemos por acá también a Novara, 1500 pavitos Y el martillo, el chipote chillón, 800 pavos De ahí mismo tenemos el nuevo casillero El casillero de Rubik's que está en la tienda Vale, tenemos la skin de Adeline O Adeline, no sé cómo le quieran pronunciar a ustedes Con capucha, sin capucha Tenemos mochilita, pico Gesto, postura atrevida A la delta Un envoltorio, 2200 pavitos De ahí la skin de Adeline, 1200 pavitos El pico, 500 Tenemos por acá Ah, Goyo se pronuncia Ah, vale Tenemos por acá el gesto, postura atrevida Capítulo 2, temporada 2 Y el planador, Aguila Verde Vale, así mismo he destacado Acaba de regresar el skin de Melodía Lote Canto de Sirena también está por acá de regreso 1700 pavitos El skin de Melodía también por acá por separado Tenemos el lote Diabólico Que también está de regreso Le sale 3500 pavos Si es que no tienen ningún objeto Te viene el skin de Dominó Y Dominio Dominio, Dominio Le acabo de cambiar el nombre Tenemos por acá el lote Diabólico Tiene el skin de Maldad Y la de Dominio Mochilita Pico Pico Su ala delta me parece una de las mejores Les voy a ser completamente sinceras Me parece una de las mejores alas delta Al menos del juego Ya tenemos los cosméticos por separado El lote de 3 golpes También el skin de Vuela Rápida Y la de Bateador por aquí Tenemos por acá En la azotadora gloriosa Pico También 500 pavitos La skin por separado 1200 Cada En diario Tenemos Al piloto del Bruto 800 pavitos Y la skin de Chispazo Que creo yo Al menos se debe quedar un día más O dos días Como máximo Y de ahí tenemos el pico Trigancho 500 pavitos Y tenemos el gesto de matemáticas avanzadas Capítulo 2 Temporada 2 Y el gesto de sentadilla con patada Tenemos las lágrimas de cocodrilo De la temporada 4 200 pavitos Y bueno Tenemos lo de Polo J Balvin La Kid Laroi Tenemos la Kid Laroi por acá Coachela 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 Más Coachela Mira todo de Coachela Sube la música Que tenemos por acá Bueno la Macarena Rápido Arráncalo No soy para ti Y una sección que no me aparece Debe estar buggeada Tenemos lo de Sube la música Y bueno Paquete de emisiones de subida Y los lotes Que todavía se mantienen con descuento Recuerden chicos Si van a utilizar algo en la tienda Si van a comprar algo en la tienda No olviden por favor utilizar el código XDREAM